Soy Juan Manuel Rocha, jefe de admisión del Hospital Ruger Internacional. Mi trabajo consiste en general en la distribución de pacientes y gestión de camas del hospital. Mi día a día consiste en primer lugar en enviar todos los reporters que se tiene que enviar ahora en tiempos de pandemia al grupo Quirón Salud y seguidamente hacer una comprobación de la previsión de camas que se hizo el día anterior para ver el número de ingresos que tenemos y después distribuir a los pacientes. Se hace una comprobación de que esas altas son efectivas y a continuación pues la distribución de los pacientes para que nadie tenga que esperar en excesivo y evitar los tiempos de espera en admisión lo máximo posible. Hemos conseguido que el tiempo de espera en este hospital como máximo sean 10 minutos para ingresar y luego nos pasamos mi paso por las plantas, comprobamos las altas que han sido efectivas y una vez hecha esa comprobación con las enfermeras y con los auxiliares se hace la distribución de los pacientes en función de las camas libres que hay en cada planta. Lo que más me gusta de mi profesión, lo que más me enriquece es el trato con el paciente, no sólo con el paciente, también es el trato con el familiar del paciente. Aquí vienen muchos pacientes acompañados de un familiar que no son de Madrid y que muchas veces se sienten solos, se sienten pues sin tener con nadie con quien hablar. Es a los que yo intento ayudar en todo lo que puedo y eso sí que es enriquecedor para mí porque sí que te agradece en un momento determinado, una palmadita en la espalda, un no te preocupes estamos aquí para ayudarte, no estás solo. Que se sientan arropados, que cuando lleguen al hospital sientan que hay alguien que está preocupado por ellos, que estamos preocupados, que estamos aquí y que nos va a tener para lo que necesite. Para mí eso es muy importante en la función de mi trabajo diario. Son muchos años los que llevo en el hospital, 36 años, he aprendido a vivir, la vida, el hospital me ha enseñado a vivir, me ha enseñado a trabajar en equipo, a saber que individualmente no es posible hacer nada. Esto es un barco y aquí en este barco hay que remar todos. Como uno deje de remar el barco no va a avanzar nunca. Trabajar en Quirón Salud es trabajar en una empresa muy importante a nivel mundial. No deja de formarnos, tenemos cursos de formación continuada. Eso para mí pues enriquece y te hace mejor profesional, nos favorece a nivel profesional a todos y luego yo sí me siento muy reconocido por ello. Hace unos meses recibí el reconocimiento de empleado del año. Es un reconocimiento que me da el Hospital Rubén Internacional a través de Quirón Salud y pues eso demuestra que sí que se interesa, Quirón Salud se interesa por sus empleados. Quirón Salud